El presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, comentó que sería muy riesgoso cambiar a alguna de las integrantes de la delegación Flor de Piña, sobre todo por el tiempo que queda para los ensayos previo al segundo lunes del cerro. En ese sentido, comentó que ha tenido un acercamiento con quienes están al frente de la delegación y con las propias integrantes. Las críticas nos ayudan a ser mejores y a corregir muchas fallas. Yo ya he platicado mucho con todo el equipo encargado del tema, del área de cultura. También he platicado mucho con las jóvenes, porque lo que hemos buscado en este gobierno es tener la cercanía, motivarlas y pedirles que hagan lo mejor de ellos. La fiesta del Estado, la Galaguetza, una fiesta donde el baile de la Flor de Piña es el baile más ovacionado, el más esperado, la verdad, en cada evento. Pero hemos pedido que pongan al máximo a sus esfuerzos, que se diviertan, pero sobre todo que disfruten de ese evento y lo hagamos juntos con mucha responsabilidad. Pero yo le pediría a la ciudadanía que sigamos apoyando a los jóvenes a la Flor de Piña, porque da tristeza que sea más aplaudido con gente que viene de otros estados y de otros países que la misma gente de nuestro municipio. Yo les pido que apoyemos a los jóvenes, que apoyemos a los padres de familia que están respaldando a los jóvenes, porque también a los jóvenes, a las jóvenes se les ha pedido que pongan mucho de su parte y que se entreguen con ese compromiso y que bailen con esa gran responsabilidad de darle una buena diversión y sobre todo representar dignamente a nuestro municipio. Y apoyemos a las jóvenes. No vamos a cambiar nada porque dos días sería una gran irresponsabilidad. Y es que a través de las redes sociales muchas personas han criticado el desenvolvimiento y la actitud de las integrantes de la delegación Flor de Piña, sobre todo porque en algunos momentos no se veía la coordinación entre las integrantes, sobre todo al momento de ejecutar el peine. Para la red informativa reportó Jorge Acevedo.